Hola chicos y chicas, en este video hablaremos de varias series que se les recomiendan a los fans de La Reina del Flow, pues si viste ambas temporadas deberías ver las que te vamos a mencionar a continuación. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video. Y un saludo de parte de Fans 7 a ti en HeartGreavies, Anita y Yusou. Sin duda alguna La Reina del Flow se ha convertido en todo un éxito y no solamente en Colombia, su país de origen. Hace algunas semanas se lanzó Netflix la segunda temporada de esta producción y a partir de ese momento se ha convertido en una de las series más vistas en países como México, Perú y Argentina. Si tú eres amante de esas producciones que unen la música con la trama, aquí te dejamos otras series que podrías ver y que de seguro te encantarán. Comenzamos con la de Nicky Jam, el ganador. Como bien lo dice su título, esta serie se centra su trama en la vida del famoso cantante reggaetón. Nicky Jam no nació en Cuna de Oro, así que no le fue fácil convertirse en una de las estrellas del género urbano. Gracias a esos 13 episodios que se encuentran disponibles en Netflix, los espectadores podrán saber su historia al mismo tiempo que conocen su música y escuchan sus canciones más populares. Empire Esta es una producción para quienes aman el rap y los sonidos urbanos. La historia sigue a Lucius, Leon y a sus tres hijos, Andre, Jamal y Hakim. Ellos son dueños de Empire Entertainment, una casa disquera muy importante y que crece a pasos de gigante. Justamente, esta compañía se convierte en el centro de la disputa entre los tres hijos cuando Lucius descubre que tiene una enfermedad degenerativa. Para rematar, en la vida de esta familia aparecerá Cookie, quien estuvo varios años en prisión gracias al hombre que amó, el mismo Lucius. La podrás ver en Disney+. Glee Esta sin duda es una de las series musicales más reconocidas y recordadas a nivel mundial, así que si no la has visto deberías hacerlo. La historia se desarrolla en la secundaria y tiene como protagonistas a los integrantes de un coro. Cada uno tiene una personalidad diferente, así que la unión y el trabajo en equipo no será una tarea fácil. Sin embargo, a pesar de las rabias y los odios, frente al escenario los espectadores se encontrarán con canciones y coreografías sensacionales. La producción tiene seis temporadas y puede verse en Netflix. Selena la serie Selena Quintanilla, con una corta carrera, se convirtió en un referente musical para su generación. Selena era la reina de la música Tex-Mex hasta que alguien decidió acabar con su vida. Justamente, esta producción que se encuentra en Netflix es una especie de homenaje a todo su esfuerzo, pues comenzó desde abajo y se convirtió en toda una estrella. La serie cuenta con dos temporadas. Luis Miguel la serie, el sol de México, es una de las estrellas más reconocidas en Latinoamérica y otras partes del mundo. Por eso, no era raro que Netflix decidiera crear una serie para contar su vida. La producción muestra todo el crecimiento del artista desde que era un niño hasta convertirse en un éxito. A la par con esto, los espectadores podrán escuchar su música y también conocerán su historia personal y familiar. Y desde siempre, ha sido compleja. Así que chicos y chicas, déjenme saber en los comentarios si has visto alguna de esta serie y si no, cuál te gustaría ver. Y si has visto otra en relación a la música, déjalos saber en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a mi canal para que estés enterado sobre todo de tus artistas favoritos.